Mira, yo creo que todo y el que ha tenido siempre, me parece que siempre, a mí me gusta llamarlo más bien periodismo narrativo, porque no hay como nada más viejo que el nuevo periodismo que se inventó como en los años 50 y no encontramos nunca una nueva forma de decirle. Me parece que siempre el periodismo narrativo ha intentado ofrecer a un lector una visión un poco más compleja, más facetada, más llena de grises, de blancos y negros. Entonces me parece que en ese sentido y en un mundo que la verdad es cada vez más complejo, el periodismo narrativo lo que puedo ofrecer es eso, una mirada no simplista, no reduccionista, para intentar comprender diversas cosas, personas, hechos, fenómenos, situaciones, etc. Eso me parece que es básicamente lo que puedo ofrecer. No, mira, yo creo que soy unigénero en términos de... yo cuando empecé a escribir no sabía que estaba haciendo periodismo narrativo, o sea, yo empecé a escribir mi periodismo, digo, con la intención de contar una historia como más o menos veía que la contaba gente que a mí me gustaba mucho como narraba. Bueno, entonces un poco tratando como de imitar, si querés, esa manera, ese método. En términos de género, digo, yo el único género que sé utilizar para escribir periodismo es el género del periodismo narrativo, si querés. Ahora, dentro de ese género, por supuesto, hay subgéneros y... no sé si subgéneros, digamos, pero sí, por supuesto, varió las estructuras, varió los tonos, hay textos que requieren de una escritura un poco más épica, si querés. Hay otros que requieren de un tono mucho más apagado. Hay algunos textos en los que podés montar una estructura casi de, no sé, de thriller, si querés, de... como montar como muchas situaciones de suspenso. Hay otros en los que los relatos son... requieren una estructura más lineal. Yo lo que trato de evitar siempre, y espero poder evitarlo por lo menos la mayoría de las veces, es como la sobreactuación en términos de estructura y tono. O sea, me da mucha vergüenza ajena cuando leo algunos textos de periodismo narrativo y los noto como sobreactuados en su estructura. O sea, es una historia que quizás pide un tono un poco más calmo, más apagado, y están esas prosas tan encendidas o tan llenas de suspenso y de golpes de efecto, y qué sé yo, puestas al servicio de una historia que a lo mejor se vería más beneficiada si el periodista no quisiera hacer tanto alarde de todos los recursos que tiene y pusiera realmente la pluma un poco al servicio de la historia, ¿no? Yo no digo que siempre me salga, pero eso sí me da miedo, la sobreactuación. Creo que básicamente la mirada de un autor, o sea, si hay algo que es el reino de la crónica, eso es la mirada, o sea, es un periodismo de autor, si querés. No necesariamente porque el autor tenga que estar ahí diciendo yo, 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 yo todo el tiempo, pero sí permite una mirada, exige, te diría, una mirada sobre la realidad. No es igual un, o sea, sobre el mismo tema, pueden ir tres periodistas narrativos distintos y van a ser tres historias no completamente distintas en los hechos, digamos, o sea, pero sí van a ser tres miradas completamente diferentes. No sé cuál es mi mirada. Tengo un método, por supuesto, me parece que todos tenemos un método, y ese método es muy disímil en cada uno y creo que incluso puede ser hasta contradictorio, o sea, hay gente que no se sienta hasta que no tiene, hay gente que arranca por el título, por ejemplo, yo jamás pongo el título de un artículo, salvo que se me ocurra algo, entonces lo sugiero directamente. Título sugerido, tanto, pero el título me importa siempre muy poco. Pero no me siento escribir si no tengo el arranque, por ejemplo. Hay gente que no se siente escribir sin antes plantear un guión general de todo el artículo. Entonces, yo creo que la confianza en el método es como el 90% del trabajo. O sea, primero tener un método y después tener confianza en ese método, ¿no? Incluso cuando la soga aprieta, cuando tenés un deadline muy exigido, qué sé yo, más allá de que tengas buen material para trabajar, lo que te ayuda a salir de ese ahogo es la confianza en tu método. Saber que de alguna manera tu maquinaria, en ese punto creo que es como el mismo método que pone, qué sé yo, no sé, un deportista, si querés. O sea, una vez que uno tiene el músculo entrenado, el abdominal duro, si querés, no sé, de pronto tenés que salir a correr 20 kilómetros y de alguna manera sabés que vas a llegar, digamos. Esto es más o menos lo mismo. Es una especie de método y de confianza también en ese método. Lo lográs con, me imagino, qué sé yo, muchos años de trabajo y de equivocarte y de aceptar, etc. Aunque el método que yo tengo lo uso desde la primera cosa que escribí hasta ahora. Es como, creo que me he puesto con los años mucho más obsesiva, si querés. Pero el método es siempre el mismo. Recopilar enorme cantidad de material, manejar ese material siempre todo yo. Yo no trabajo, salvo en algunas poquísimas ocasiones, en las que de hecho me han hecho dos o tres entrevistas algunas personas que me han ayudado por cuestiones de tiempo, más que nada, pero creo que fue una vez o dos. Y yo manejo todo el material mío propio todo el tiempo, es grabo yo, etc., pues bueno, finalmente escribo, ¿no? Pero sí ese es un poco el método. Mira, no sería tan optimista como para mencionarte tres y tres. Pues no, yo creo que, no sé, me parece que a veces los periodistas nos repetimos un poco, en términos de que confiamos en que podemos montar una crónica con dos o tres escenas y cuatro o cinco testimonios y como que no innovamos mucho en eso, como en la estructura, en la forma, en la forma en sí. No podría mencionarte así como tres cosas novedosas y tres cosas absolutamente obsoletas, pero sí me parece que a veces nos cuesta un poco como experimentar con la forma eso. También me imagino porque nos da temor de entregar algo a lo que un editor no le encuentre ni pies ni cabeza y no termine diciendo, vaya a su casa y escriba de nuevo. Pero hay poca innovación en la forma, me parece que no, me incluyo, tampoco yo sé por dónde sería la innovación esa. Hay algunas pruebas más o menos exitosas, pero creo eso, creo que quizás hay muchísimas crónicas, muchísimos textos que arrancan con una escena, por ejemplo, y esa cosa de arrancar siempre con una escena, etc. me parece que ya es una cosa como que desgasta un poco, ¿no? Y se hace uso y abuso de la primera persona, por ejemplo. O sea, cuando, no digo que yo no estoy ni en contra ni a favor, me parece que cuando hay un texto pide ser escrito en primera persona está muy bien, pero, y hay gente que utiliza una primera persona fantástica, que siempre, o sea, el punto es que no esté la primera persona por delante de la historia. Si uno logra eso, que la historia esté siempre presente, la primera persona es fantástica también, como la tercera, como la segunda, da igual. El punto es que el periodista no haga alarde de yo estoy aquí y yo no sé qué, y la historia pobrecita quede ahí como enana, ¿no? Pero me parece que se hace un poco de abuso de eso, de la primera persona como intentando insuflarle un texto que no tiene ni vida, ni interés, ni nada, como el interés de decir, bueno, yo estuve ahí, yo no sé qué, una cosa como morbosa, exhibicionista, ¿no? No lo hace todo el mundo, por supuesto, no los mejores. Pero hay un poco de abuso de eso también. Yo con la gente que es un muro, no, no... Digo, para mí el único problema con esas cosas es tratar de vencer el propio prejuicio, que yo creo que no lo tengo, que todo el mundo tiene que ser un cascabel y tiene que hablar hasta por los codos, digamos. Hay gente que sencillamente no es así. El problema, en todo caso, está en el periodista que quiere que esa gente sea así a toda costa. O sea, yo no creo que uno tenga que condenar a Messi, por ejemplo, porque el tipo no habla. O sea, simplemente es eso, es una persona que no habla. Uno no debe hacer ni mofa, ni enojarse, ni... Simplemente, si uno no sabe ver en eso qué es lo que hay, el problema es de uno como periodista, no de Messi, en todo caso. Con la gente que no habla, lo que uno debe hacerse es preguntarse como periodista, bueno, qué me pasa a mí que me pone tan incómodo que esta persona no hable. En todo caso, tendré que arreglármelas para contarle al lector lo impenetrable que es este tipo impenetrable, digamos. No veo más problema que eso. Lo que pasa es que, claro, es mucho más fácil si uno tiene un entrevistado que te cuenta 20 anécdotas por segundo, que se ríe, que te cuenta sin problemas de su infancia, de sus padres, que no tiene filtro, digamos. Hay gente que tiene mucho filtro, que tiene defensas muy altas. A veces esas defensas, si se trata de eso, a veces con el tiempo empiezan a ceder. Yo siempre pido dos o tres entrevistas con una persona. Entonces, a veces lo que en la primera entrevista era reticencia, en la segunda se transforma en curiosidad, el tipo, ¿qué hace esta periodista de nuevo en mi caso? O sea, tanto le llamo, tan importante soy. Y la tercera vez por ahí ya hay una cosa como más relajada, más de confianza. Creo que básicamente si la gente se da cuenta que vos estás realmente interesada en ellos, a la gente le gusta hablar de sí misma. Cuando escuchan, cuando sienten que tienen enfrente una escucha atenta, de verdad interesada, que no está impostando un interés, que no siente en el fondo, que está ahí porque quiere y porque elige estar y porque está bien, el entrevistado te dedica su tiempo, pero vos también le dedicas tu tiempo al entrevistado. Me parece que es básico preparar muy bien una entrevista y después ir con la actitud más natural que quieras. Yo, por ejemplo, me documento mucho, me hago una lista de temas que quiero tratar y después eso lo llevo metido dentro de un libro, plegado, doblado. Y en todo caso lo reviso si el entrevistado en algún momento se levanta y va a preparar café o va al baño, lo que fuere. Pero no me siento con el interrogatorio, digamos. No, no, no lo dije por eso. No, no me siento con el interrogatorio. Sobre todo cuando son entrevistas que están destinadas a hacer un perfil, que no es algo tan específico como por ahí esto que estamos haciendo, que son cuestiones sobre el oficio, etc. Si vos le vas a preguntar a una persona por su infancia o por su vida o por lo que estudió o por cómo surgió su vocación y qué sé yo, no es tan complicado. En el fondo es simplemente sentarte con alguien y estar como muy interesado. Pero claro que si estás hablando con un escritor o con un pintor o con alguien que hizo algo que se asume que vos sabés que hizo, no conviene que le vayas a preguntar como un desprevenido. Hace mucho que no publicás, ¿no? Y el tipo acaba de publicar una novela hace tres días. O sea, digo, me parece que es bueno también que el entrevistado se dé cuenta que uno sabe de él, pero no abrumar al entrevistado con el conocimiento, aplastarlo con la información. No es una competencia de ego saber quién gana, quién sabe más, ¿no? Entonces, me parece que siempre el lugar de la confianza también te la ganás con una cierta discreción, con mucha escucha, con una discreción atenta y con que el otro sepa también que vos sabés de su vida, pero que no suene esto como estoy contrastando todo lo que yo leí con lo que usted me va a contar ahora, digamos, ¿no? Para que no le suene tipo interrogatorio policial. Y creo que también hay que saber callarse, hacer mucho silencio, bueno, no esos silencios incómodos, quedarte cinco minutos de silencio, pero estar como muy atento, escuchar, tener tiempo. A veces los periodistas nos apuramos a preguntar porque suponemos que tenemos, no sé, una hora nada más, pero como yo planteo entrevistas eternas, no, ese problema no lo tengo. Entonces, no tengo problema que una persona diga, ay, ¿cómo se llamaba? Y se levante a buscar un libro a la biblioteca, vuelva, me lee un fragmento, se pierda, me diga, ¿dónde estábamos? Lo que busco es como una falta de apresuramiento también, o sea, que eso vaya fluyendo como una conversación y también como que a los dos nos den ganas de seguir hablando, ¿no? A mí de verdad me interesa mucho la vida de la gente, con lo cual todo esto me cuesta poco, no es algo que, yo siento infinita curiosidad por las personas con las que estoy. La verdad es que no lo sé, no, no lo sé, no, 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 porque he hecho cosas muy diversas, entonces me interesa mucho la vida de los creadores, de los pintores, de los cineastas, de los escritores, me interesa mucho también la vida de la gente más común, si querés, o la vida de la gente que ha sido, o sea, que sí han dado entrevistas y sí han estado como repasados por la prensa, pero en las que descubro que hay un punto de esas vidas que yo no llego a entender. No sé si me interesa tanto, tanto esta cosa como del anónimo, o sea, sí lo he hecho, de hecho escribí un libro sobre gente común, digamos, cuyos hijos se habían suicidado en un pueblito que se llama Las Heras en la Patagonia, eso era gente común, habitantes, vecinos. Pero ahí lo que me interesaba era la historia del pueblo, digamos, entonces ellos como, pero no sé, mira, la diversidad de las cosas que me interesan es grande, entonces es muy complicado decirte que me interesa lo que me interesa y lo que no me interesa, no me interesa. Yo creo que la objetividad en el periodismo, en cualquier cosa, es un cuento chino, digo, siempre que hay una mirada, un periodista hay una mirada necesariamente, hasta en una noticia, en una crónica de guerra, digo, si mandás a un cronista de un diario X a cubrir la misma historia, van a escribir dos historias distintas, no completamente. Hay hechos concretos que, no sé, esta habitación tiene una alfombra, un hogar, una buacería X y unos herrajes de bronce. Eso, por supuesto, creo que nadie podría venir acá a decir que este cuarto es de color amarillo. Eso sería un invento, digamos, si querés. Pero después, ¿alguien le podrá parecer bonito? ¿Alguien le podrá parecer espantoso? ¿Alguien le podrá parecer ominoso? ¿Alguien le podrá parecer luminoso? ¿Alguien le podrá parecer triste? Todo esto tiene que ver con el sitio donde esa persona haya nacido, sus ideas políticas, qué sé yo, de pronto traes a un militante del PC acá y te dice, ah, todo este fasto, este lujo, qué sé yo, qué sé cuánto. Traes un tipo de, no sé, de centro izquierda y te dice, mí, qué bonito, porque no sé qué, la relación entre el arte tal y no sé qué. O sea, me parece que siempre hay una mirada, digo, no sé por qué al periodismo se le exige una especie de sacerdocio por la objetividad, que no se le exige a ninguna otra profesión, me parece, ¿no? Me parece que la subjetividad está siempre presente en los textos periodísticos más noticiosos, más secos, si querés, de los diarios, y en el periodismo narrativo, en la crónica. Ahora, una cosa es ser subjetivo y otra cosa es ser mentiroso. Mirá, yo creo que hay revistas como el New Yorker, suponte, que tienen estos famosos chequeadores de los hechos, que están atentos hasta si en tal época en Afganistán era posible que hubiera tal tipo de flores, etcétera, etcétera, etcétera. A mí en un punto eso me parece, o sea, de hecho te puede llamar un chequeador del New Yorker para preguntarte si es verdad que vos le dijiste a tal periodista tal cosa, me parece una cosa bastante... No sé si a mí me gusta trabajar así, yo creo que no. Me parece que hay un pacto de confianza que vos sostenés con un editor, que es el mismo pacto de confianza que existe, no sé, en una pareja. Digo, a mí no me gustaría que me mandaran a un detective, a ver si yo de verdad voy a donde digo que voy, me parece exactamente lo mismo. Me parece que hay un pacto de confianza en eso. Por supuesto, hay muchos periodistas que han cometido mentiras atroces. También hay mucha gente que dice que va donde va y no va. Pero a mí si me preguntan, yo no cambiaría mi esquema de confianza para armar una pareja y tampoco cambiaría mi esquema de confianza con un periodista al que yo le encargo un texto, un periodista en el que yo confío. Si yo confío en ese periodista, asumo que habló con la persona que dice que habló, asumo que esa persona le dijo lo que le dijo, que por supuesto el periodista hizo un extracto de eso y que lo editó, porque si no, digo, sería una declaración judicial simplemente. Y mantengo como esa confianza, digamos. Después todo lo demás, o sea, yo creo que poner un adjetivo no es inventar, por supuesto. Escribir bien, poner una metáfora, metáfora no es cometer un pecado, digamos. Me parece que hay como que se confunde a veces eso, como subjetividad con mentira. De pronto hay licencias en el periodismo narrativo. Vos podés reconstruir una escena aunque no hayas estado en el sitio de la escena, digamos. O sea, ¿cómo la podés reconstruir? Y bueno, preguntándole a cuatro, cinco, seis personas que hayan estado ahí, ¿cómo fue eso? Si podés ver un documental, podés leer los diarios del momento, digo, hay maneras. Si no, uno solo podría escribir sobre lo que vio de manera testimonial. Y digo, ahí se te derrumba buena parte de lo que podés hacer. En principio jamás podrías hacerle una escena, un sospechoso asesinato, por ejemplo, porque no estuviste ahí, no viste, no sabés, etc. Entonces me parece que por un lado, digo, cuando se habla de subjetividad, me parece que se confunde la subjetividad con la mentira. Cuando se acusa a un, cuando se dice el periodismo tiene que ser objetivo, lo que se quiere decir en realidad es que en eso yo sí creo, es el periodismo no debe inventar. Yo creo que el periodismo no debe inventar, nunca. O sea, para mí esta mezcla de ficción y no ficción, bueno, si hay ficción, pongámosle novela, cuento, relato, invento, lo que sea. Periodismo es periodismo. Periodismo son hechos concretos, reales o comprobables, por lo menos. Si te inventás por el camino, bueno, no sé, ahí me parece que sí es un... que eso no se debe hacer, digamos. No lo sé. Bueno, tienen uno grande que es Leonardo Facho, pero es argentino. Bueno, no sé, no sé, la verdad. Yo creo que sí hay gente... ¿Un género más latinoamericano? Bueno, la crónica es un género... Empezó, digamos, con los cronistas de Indias, ¿no? Pero, curiosamente, se quedó un poco más como un género latinoamericano, sí. Mira, no lo sé. Yo creo que en Latinoamérica lo que está pasando es que ha habido una generación de gente más joven que creció, crecimos... No me quiero incluir en lo de joven, pero leyendo a tipos que realmente lo hacían muy bien. Y queriendo escribir ese periodismo también, alejado del periodismo, del periódico, de la cosa más repentina, más rápida. Y me parece que ahora todo eso está como derramando, también gracias a la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que yo creo que hizo mucho en pro de este tipo de periodismo, con sus talleres, con... No solo con los talleres, sino con el hecho de haber fomentado una suerte de red de periodistas a lo largo de toda Latinoamérica. La gente empezó a verse las caras, la gente empezó a ver que estaban... Como que en todos los países había como los mismos problemas, las mismas ventajas, las mismas desventajas, las mismas dificultades. Y me alegra ver que de a poco esos periodistas están teniendo como lugares de responsabilidad en algunos medios. Y eso está bueno, digamos, porque uno puede quejarse mucho, pero bueno, hay que ver lo que uno hace cuando a uno le toca tomar esas decisiones. De recortarle la nota a alguien, de decirle algo que escriba corto, que escriba rápido y qué sé yo, qué sé cuánto. Me parece que por un lado en Latinoamérica pasó un poco eso. Hubo publicaciones como Gato Pardo, que nació en Colombia hace unos cuantos años y que ahora se hace en México, como Después de Etiqueta Negra, como una revista colombiana que se llama El Malpensante, un intento que se hizo en Chile que se llamó la revista Fibra, que era muy buena, que ya desapareció. El suplemento cultural del país de Uruguay, que siempre le dio lugar a historias más largas. Me parece que hubo siempre, como la revista Rolling Stone en la Argentina, hubo como en cada uno de los países, había como uno o dos sitios, y a partir de que Internet o los encuentros estos de la Fundación permitieron un poco que todo eso se revolviera y se mezclara, y los cronistas cambiaran de país y enviaran sus cosas de un sitio al otro. Todo eso empezó como a fermentar, si querés. Y no tengo ninguna teoría en absoluto de por qué eso no pasó en España. Quizás pensá que Latinoamérica es una región grande en la que compartimos además la patria y el idioma, con lo cual hay una retroalimentación grande de eso. Y no es que en España haya... Es como territorio quizás más pequeño. La verdad es que no tengo idea. Creo, de todos modos, que hay muy buenos periodistas acá. Lo que me parece que falta por ahí es un poco este concepto de lo que es el periodismo narrativo. Me parece que el país semanal siempre ha publicado... ha propiciado ese tipo de historias. Yo, de hecho, recuerdo cuando empecé a escribir periodismo, en el 91, 92, el país semanal aparecía como una revista en la que uno aspiraba, de alguna forma, a escribir en algún momento. Digo, siempre hay algún lugar en el que se puede hacer alguna cosa por el estilo. Pero no sé si acá es tan fuerte o tan grande la cantidad de periodistas narrativos como la que hay en Latinoamérica. Tengo la sensación que hay más allá que acá, sí. o tan grande la cantidad como la que hay en Latinoamérica. Gracias por ver el video.